Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo permitir la descarga de aplicaciones fuera de fuentes oficiales en Honor X8A. Bueno, para esto abrimos los ajustes y tenemos que bajar. Y bueno, tenemos que hacerlo desde la pestaña de seguridad. Luego abrimos aquí más ajustes y pasamos a instalar aplicaciones de fuentes externas. Aquí tenemos la lista de las aplicaciones que podemos autorizar. Y bueno, podemos por ejemplo hacerlo con el correo electrónico Gmail. Pulsamos aquí y simplemente marcamos la opción de permitir descargas de aplicaciones. Y si queremos quitar este permiso tenemos que regresar aquí. Pulsamos y quitamos este permiso en un clic. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.